Hoy en Radio Resultados. Claudia Sheinbaum nombra a Víctor Rodríguez Padilla como próximo director de Pemex. Van y Pri impugnan la asignación que hizo el INE de legisladores de representación proporcional a Morena y aliados. Inicia el ciclo escolar dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. La matrícula es de más de treinta y cuatro millones de alumnos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este lunes veintiséis de agosto. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y a los Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la petición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para dialogar sobre la reforma al poder judicial. Este diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México, pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. El presidente López Obrador descartó que la aprobación de la reforma al poder judicial afecte las inversiones. No, mire, este, ha habido mucha especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia. Están mostrando el cobre. Andrés Manuel López Obrador afirmó que depende de la Fiscalía General de la República llamar a declarar o no al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esto tras declaraciones de Tomás Herón que involucran al exmandatario en la integración de la llamada verdad histórica. Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al presidente, expresidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo. Nada más que se me hace del señor Cerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña. López Obrador negó que su gobierno proteja al expresidente Peña Nieto por el caso Ayotzinapa. Sale este tema y todo con el propósito, ¿no? De este, insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto. Sí, claro. O sea, mis adversarios, pues, le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy cómplice de nadie. Transición presidencial, Claudia Sheinbaum. Este lunes, Claudia Sheinbaum Pardo presentó a Víctor Rodríguez Padilla como próximo director de Pemex. El día de hoy tengo mucho gusto de presentar al próximo director de Petróleos Mexicanos. Su nombre es Víctor Rodríguez Padilla, doctor Víctor Rodríguez Padilla. Nos conocemos con Víctor desde, no quiero decir desde cuándo, porque es hace muchísimos años, pero tenemos la misma carrera, aunque estudiamos el doctorado en distintos lugares. Al dar a conocer que el actual director de Pemex, Octavio Romero Europeza continuará en el gobierno, Sheinbaum Pardo informó que este lunes inició el proceso de transición con secretarios del gobierno saliente y su equipo. Les adelanto que Octavio Romero se va a quedar en el equipo, ya luego les voy a decir en dónde, pero se va a quedar en el equipo de gobierno y ya han tenido algunas pláticas con Pemex, pero pues a partir de ahora, de hecho ya se formalizó hoy en la mañana, a las ocho de la mañana, se reunieron los secretarios y secretarias y inicia pues ya el proceso de transición durante toda esta semana y pues todo el mes de septiembre. Nacional. El Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes por mayoría de votos la asignación de legisladores de representación proporcional que dan a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y lo dejan a tres escaños en el Senado. Ante la aprobación con la que el pasado viernes el INE otorgó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y aliados, el PAN y el PRI impugnaron la decisión del órgano electoral. El Partido Acción Nacional lo hizo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, mientras que el PRI lo hizo ante el INE. Por su parte, Xochitl Galvez, excandidata presidencial de la oposición, interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía al acusar sobre representación del bloque mayoritario. Tras varios años fuera de México, el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya Cortés, regresó al país para registrarse como senador de la República por la vía plurinominal. Afirmó que todo está en orden, está muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acompañados por algunas asociaciones civiles, marcharon este domingo del Monumento a la Revolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en rechazo a la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, a través de un enlace en la conferencia matutina del presidente López Obrador, puso en marcha el nuevo ciclo escolar 2024-2025 de educación básica, en el que participan más de 23 millones de estudiantes que serán atendidos por 1.231.733 maestras y maestros en más de 230.000 escuelas en todo el país. La matrícula para los tres niveles educativos es de más de 34 millones de estudiantes para el ciclo escolar 2024-2025. Ciudad de México. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la asignación de las diputaciones de representación proporcional para el Congreso local fue correcta, como lo determinó el Tribunal Electoral de esta entidad, quien a su vez confirmó la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con esto, la coalición conformada por Morena, PT y Verde tendrá 43 curules para la próxima legislatura de la Ciudad de México, quedándose a uno de lograr la mayoría calificada. El resto de las fuerzas políticas, que tuvo el 47% de los votos en la elección del 2 de junio, tendrá una representación del 35% en el Congreso capitalino. Información de los Estados. Un juez determinó la vinculación a proceso de Armando N., investigado por su probable intervención en el homicidio del comandante jefe de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio pasado en el municipio de Coacalco. La jornada del proceso electoral local extraordinario 2024, realizada en los municipios de Chico Muselo y Capitán Luis Ángel Vidal en Chiapas, transcurrió en calma y la ciudadanía pudo emitir su voto en un ambiente de libertad y seguridad, informó la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez. Esto luego de la instalación de 33 casillas para un padrón de más de 18 mil ciudadanos que pudieron ejercer su derecho al voto para elegir a integrantes de ayuntamientos de estos municipios. Ocho personas murieron la noche de este sábado al enfrentarse a presuntos elementos de seguridad comunal con un grupo de civiles armados en los límites entre Coguayana, Michoacán y Colima, que a decir de los habitantes de esa región costera, fueron integrantes del cártel de Jalisco. Esto informaron fuentes policiacas. A través de redes sociales, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que al menos 19 escuelas públicas y dos privadas suspenderán el regreso a clases este lunes 26 de agosto, debido a las inundaciones que se han registrado en el Estado, particularmente en el municipio de Chalco. Economía. Canadá impondrá nuevos aranceles a los vehículos eléctricos, aluminio y al acero fabricados en China, alineándose con esto a las medidas tomadas por Estados Unidos para proteger a los fabricantes nacionales. El gobierno de Canadá anunció un impuesto del 100% a los autos eléctricos y del 25% al acero y al aluminio. El primer ministro Justin Trudeau dio a conocer esta política en Halifax, Nueva Escocia, donde se reunió con el resto de su gabinete para hablar de economía y relaciones exteriores. Clima. La onda tropical número 19 recorrerá gradualmente el sureste mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo cual generará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Puebla. Radio Resultados Internacional Pavel Durov, el multimillonario fundador y director ejecutivo de Telegram, fue arrestado el sábado por la noche en un aeropuerto en las afueras de París, Francia. La detención del franco-ruso fundador de Telegram es parte de una investigación policial preliminar sobre varios delitos, incluido fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo. En un comunicado este domingo por la noche, Telegram declaró que su director ejecutivo no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa y que la compañía cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. La campaña de la candidata presidencial demócrata, Hamala Harris, informó este domingo que recaudó 540 millones de dólares en poco más de un mes rumbo a las elecciones de noviembre próximo y lo resaltó como un récord en la historia de Estados Unidos. El Ministerio Público de Venezuela citó para este lunes al abanderado de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia por una investigación en su contra debido a una supuesta conspiración y otros delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo, informó este sábado el fiscal general Tarek William Saab. Este lunes se dio a conocer el fallecimiento a los 76 años del ex técnico de la selección mexicana, el sueco Sven Goran Eriksson, quien perdió la vida después de varios meses luchando contra el cáncer de páncreas. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.